Fanática de los padres hace la atrapada de la temporada de la MLB con un vaso de cerveza tras batazo de Ender Inciarte, video, la fanática Gaby Di Marco se volvió famosa al ser protagonista de una atrapa con un vaso de cerveza en el Estadio Petco Park entre padres y los bravos del juego del martes. La residente de San Diego tomaba una cerveza fría cuando el venezolano Ender Inciarte dio un elevado de foul en la quinta entrada. La bola llegó hasta las gradas y Di Marco hizo la atrapada con su mismo vaso de cerveza. Después de pararse y celebrar su logro, terminó de tomar la misma cerveza, la fanática fue captada por las cámaras del estadio y será recordada por esa prestigiosa jugada. Lamentablemente para ella, su equipo no consiguió una victoria y cayó 1 a 14 ante Bravos de Atlanta. Di Marco habló con a J. Casabelle sobre su hazaña, la bola rebotó detrás de mí y al final terminó en mi vaso, dijo. Todos en su alrededor la animaron a terminar su cerveza y ella hizo eso mismo. Gabi, eres toda una heroína, increíble lo que sucede en el Petco Park. Directo a la beer, 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 beer.